Segundos antes del pitazo final, Graham Arnold supo muy bien lo que tenía que hacer. Miró a su banca de suplentes, ojeó de pasadita a Ricardo Gareca y pensó, él podrá vestir el mejor terno de todo el estadio, pero soy yo el que tiene el as bajo la manga. Fue así como el director técnico de la selección australiana llamó a Andrew Redmayne para escribir la historia de la eliminación peruana al compás del tristemente célebre arquero. Bailarín. Minuto 119, el juez de línea hacía la señal de cambio. Arnold efectuaba su jugada maestra, sustituía a Matthew Ryan por Andrew Redmayne, aquel guardameta hasta entonces desconocido que fungía de arma secreta de los zoqueros, lejos de los estudios del Tigre, quizá el único cabo suelto que el flaco dejó pasar. En juego, nada más y nada menos que la clasificación al Mundial. Así, el empate llegó tras una presentación sosa de ambos equipos. Fue aquí donde el pitazo final trajo consigo al comienzo del show de Redmayne. Así, el barbón australiano empezó una especie de ritual de saltos en la línea del arco, distrayendo tanto con su patética parafernalia que hizo que el rayo advíncula apunte hacia uno de los palos. Sin embargo, el clímax de la noche llegaría cuando, en el sexto tiro desde los doce pasos, Redmayne cumpliría por fin el objetivo de su ingreso, fundir al rifle Valera y catapultar la victoria a Soquera en un recuerdo que, si bien tiene un año recién de maduro, vivirá, quizá, para toda la vida. Gracias. 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 Gracias.